Ho, 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 da, picham, yo Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te la has llevar Duro, todos los pequeñes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina